Cuando quieras Bobby McFerry Con los brazos cansados Tantas veces te vi Simulando un olvido Y eso pasó Me embriagué hasta el vacío Con tu miel venenosa Fuiste mía Y el hastío Nos llevó al desengaño Y eso pasó Fue Y fue Y fue Música Suaves teras en el piso Una parte de la euforia Y lo más Resbaladizo Lo que hizo Es creernos Sin memoria Y eso pasó Fue Fue Y 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 fue